El próximo 30 de septiembre vamos a estar realizando la segunda jura virtual de la Universidad Nacional de La Rioja a través de dos grupos. El primer grupo va a ser a las 9 y 30 de la mañana, el segundo a las 11 y 30. Ambos grupos con graduados y graduadas de los diferentes departamentos y de las diferentes sedes que conforman la comunidad universitaria. Los invitamos a todos los familiares, amigos y aquellos que quieran compartir este evento a seguir la transmisión en vivo que se va a realizar por la fanpage de Graduados Unlar y también por la fanpage de Unlar TV. Los esperamos.